Súper bueno, los niños son felices, nosotros también, de Bertel y todos están acá, así que es súper bueno. Una actividad además para compartir en familia, con muchas actividades, y sobre todo esta que los ayuda a concentrarse, a no frustrarse. La verdad es que lo estamos pasando muy bien y lo agradecemos mucho. Muy bueno, ojalá se repita siempre. Entretenidos porque podemos jugar. Me gustó mucho, había venido pero cuando no lo habían remodelado. Encuentro que está mucho más divertido. Súper bien, se ha pasado el alcalde, es súper bueno. Sí, porque uno no sale más lejos, está cerca, y lo puede traer un ratito. La mejor idea, o sea, yo creo que cualquier cosa que se haga, que reúna a la familia, un lugar abierto, además al aire libre, público, que puedan venir niños de distintas edades, está súper bien pensado, como que sentido que faltaba un lugar así a quien lo han echado. ¡Vengan al parque! ¡Vengan al parque! ¡Vengan al parque! ¡Vengan al parque! ¡Vengan al parque!